La señal de todo tiempo con Hola el Salvador Hola, en esa alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón En partir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Muy pero muy buenos días Arrancamos una mañana más con el Salvador Y es un verdadero gusto poderlo saludar hasta donde esté Porque hoy ya no sabemos a dónde nos están sintonizando En su casa, en su trabajo, en cualquier lugar, en su negocio, donde sea De verdad, gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta ese lugar Y por supuesto acompañarlos, acompañarlas y acompañarlos estas tres horas que se vienen Bueno, día jueves, día 20 Hoy es un día rico, no sé si ustedes han sentido, pero hoy las mañanas están como un poco más calientes Y por las tardes ha estado lloviendo Pero aquí estamos, mire, lo mejor de todo es que estamos alegres, estamos felices de poderlos saludar Hola Mis estimadas compañeras Hola La veo así como siempre radiante, pero hoy las veo como ya de bajada en la semana Ya jueves, es que ya jueves, es que ya jueves Ya jueves, ya jueves, ya jueves Pero es que miren, solo que quiero saludar a unas chicas que a través de las redes siempre nos saludan A Nancy González, a Carlos Roberto Molina, Castillo de Colmedo, Paula Razabal, Bárbara Mucer, se coloca también Román Platero, Tina Molina, Jem Calves, David Omar, Carla Cañas, Cris Castro, Aiko Mendoza Saludos para todos ellos, les mandamos un abrazo, gracias por siempre estar súper pendiente de Ores Salvador Y de escribirnos siempre, así, con un buenos días, buenos días, buenos días, y con muchas cosas que traemos hoy, chicos Bueno, fíjense que vamos a tener un top de música Una foto Mostrando las costillas Oigan bien ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Qué dicen? Espérate Es que yo no he desayunado, espérate, ¿de qué tipo de costillas estamos hablando? ¿Costillas de cerdo? ¿Costillas de arrejo? No, 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 o sea, costillas literal, costillas Ay, yo pensé que había puesto a 10, ya no comía costillas Ya sé de quién estamos hablando Cuando decís costillas, son las costillas más famosas del mundo Se casó en el 2000 Yo creí que iba más tiempo casada En el 2000 buscó, ¿verdad? París, un cerdo de Thalía No, ¿de quién estamos hablando, Ani? Sí Sí, vamos a ver una versión después de Thalía ¿Cuál es su canción favorita de Thalía? Canción favorita de Thalía María Mercedes para servirle a usted Ya sabía que solo las novelas te sabían ¿De qué? Así, yo sí, así Ey, yo crecí con las novelas de Thalía En serio, me eché todas las novelas ¡Mar y mar! ¿El grito? No Yo creo que la mía es la reciente En la última que he pescado, pues Pero no la como con que cantante Todo y todo me dio Creo que eso me gustó más de las anteriores O quizás la de ¿A quién le importa? Porque por ahí, por ahí, por ahí Voy yo a empezar a escucharla Ah, ella es buena Lo que yo diga Ah, aquí lo que yo haga ¿A quién le importa? Así seguirá Yo soy así Siempre seguiré Nunca cambiaré Me apunta con el dedo La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espalas Y a mí me importa Soy distinta a ellos Yo soy de nadie No tengo duda Yo soy distinta a ellos Oí lo que dice No soy de nadie No tengo duda Bueno, bueno, bueno O sea, hoy ya se casó Hablando de canciones habladas O sea, hablando de canciones Hoy les traigo un juego Que yo sé que me los voy a Ponchar Me los voy a ponchar a los dos Porque vamos a estar cantando Pero, bueno, no cantando Bueno, al final van a estar cantando Y yo voy a estar hablando Les voy a leer las letras Ajá Las letras de las canciones Las voy a estar Lejando Y yo y nosotros Vamos a abrir la libretita mágica Entonces, en comercial Hoy es jueves ¿Qué fecha es hoy? No Hoy es nueve Veintinueve Veinte Veinte Veinticinco 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 Veintiuno 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 Sí, miren Hoy Sí, el numerito El numerito Hoy es veinte El numerito Hoy por decreto legislativo Es el día nacional De las personas con hemofilia Hoy vamos a conocer un poco Sobre qué es la hemofilia Cuál es el diagnóstico Cuáles son los tratamientos Vamos a estar hablando de eso Pero además Hoy les he preparado Unas Unas Curiosidades Sobre las tortugas marinas Solo les voy a decir una Para adelantar Una nada más Cuando ustedes dicen Tortugas Y decimos Cuál es el principal método El caparazón De defensa de las tortugas ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo se pueden proteger? Es súper duro El caparazón ¿Qué pasa con el caparazón? Nadie puede entrar ahí Pues probablemente la tortuga Esconde sus patas Esconde su cabeza Ajá Y se esconde ¿verdad? Ok Les adelanto la primera curiosidad Solo para que les quede ahí Les traigo más A ver Las tortugas terrestres Sí se pueden esconder En el caparazón Las tortugas marinas No Es imposible para ellas Les voy a contar Para qué les sirve el caparazón Además de proteger El cuerpo Así que Tienen que estar pendientes Porque en eso Es muy muy interesante Sobre todo Porque es una especie Que tiene muchos años Y bueno Miren Yo también hice mi tarea E investigué Que hoy Está quintaliendo años A ver Una mujer Zilandesa Ella fue hoy 20 de agosto Ella nació en 1934 Es decir Tiene 82 años Y hoy O sea Ella fue la primera ganadora Del concurso de belleza De Miss Universo O sea El primer La Inmate Certamen de Miss Universo Que se realizó Que fue en 1952 Ella lo ganó Así que He preparado una biografía Para que ustedes La conozcan Porque Saben Yo desconocía Uno En qué fecha Se había realizado El certamen De Miss Universo Y dos Quién lo había ganado Y de qué país Así que bueno Vamos a conocer Y bueno Ahí estaba un poquito Acerca de ella Ganó La belleza nacional En Finlandia Ella fue la primera Pueden creerlo Ella viajó A Estados Unidos Para competir En Miss Universo Y lo ganó Inmediatamente Ella ganó Este concurso Actuó para una película Finlandesa Y así ¿Verdad? Es sensuamente Es súper guapa Como la pudieron ver En las imágenes También Viajó alrededor De todo el mundo Imagínense ustedes ¿Qué se será? O qué Que sintió ella Ser la primera En Miss Universo O sea Sin duda Una experiencia Increíble Así que bueno Por eso se las traje Fue una curiosidad Mujer guapa Necesito ir a Finlandia Voy a ir a Finlandia Así que bueno Ahí les traía Esa curiosidad Para iniciar Con todo en este jueves Ya ven que yo soy Como de Procurso TVS Y cosas así La G es como Más de música A ella le encanta la música Con tan solo Que no lo vayas A ponchar ahora No me pueden checar No, no, no Te traigo sorpresas Más adelante Más adelante Así que no se lo pierdan Continuamos Así iniciamos Ahora El Salvador En este jueves Gracias Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador El Salvador Hola 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 El Salvador Es alegría Vistas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por El Salvador Con Hola El Salvador ¡Oh! 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 Lo mejor Cantar, bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador Es un gusto Por parte de Moraña Asociados Estar nuevamente Acá hablando Sobre un tema De índole legal Y que también Tiene relevancia En materia laboral Es así Que vamos a ver El tema Del sabotaje ¿Y qué es esto? Es aquella conducta Que está dirigida A tentar Destruir O inutilizar La propiedad O el bien De una persona Pero también Cae en otras esferas El sabotaje Principalmente Se adecua En la esfera penal Es así Que en nuestra legislación Lo encontramos regulado En el código penal En el artículo 357 Pero esta figura Está dirigida Justamente A aquellas conductas Que van a dañar Exclusivamente Al estado O algo Que tiene relación Con la actividad Del mismo Por ejemplo Aquellas conductas Que son realizadas En tiempos de guerra O aquellas Que están dirigidas A atentar Contra el orden Público O de calamidad Nacional Aunque este fuera Solo temporalmente Por lo cual La figura Del sabotaje Puede verse Acá Meramente En cuanto a los daños Que se le pueden generar Al estado O militarmente Hablando Algo El sabotaje También puede ser visto Desde otras esferas Como lo es El ámbito laboral Antiguamente Se dice Que este era Un mecanismo Utilizado por algunos Trabajadores Con la finalidad De obtener Algún derecho En beneficio Pro trabajadores Sin embargo Los métodos Implementados Siempre eran Considerados Dentro del ámbito Ilícito Pues se sabe Que el hecho De generar un daño A una propiedad O un bien Ajeno Consecuentemente También Generaba La responsabilidad De reparar De reparar Ese daño Por lo cual El fin Que era El obtener Un beneficio Social Quedaba fuera O en segundo plano De acuerdo A la acción Realizada Por lo cual El sabotaje Nunca fue Considerado Como un mecanismo Propiamente Como tal Para poder Obtener Un beneficio Para los trabajadores Algunos ejemplos De sabotaje laboral Pueden ser La destrucción De maquinaria Utilería Materia prima O herramientas Pertenecientes Al empleador Y a la empresa Donde labora El trabajador El sabotaje También puede operar De diferentes maneras Como por ejemplo En el caso Que se busque Desacreditar La imagen O el prestigio De una empresa Ante lo cual Las acciones A realizar No son Exclusivamente A realizar Un daño físico Sobre un bien Exclusivo Del empleador Sino que también La imagen De este Como por ejemplo Desacreditar Mercaderías O productos Alterar Su estado físico O su calidad Con la finalidad De que este Pierda una buena imagen Ante el público Consumidor Por lo cual Se estaría Entendiendo Que afecta Directamente A la empresa Y al empleador Que produce Dicho bien O servicio Ahora bien La responsabilidad De estos actos Sobre quién Deberán recaer Pues tenemos Dos aspectos Por un lado Están quienes Directamente Fueron los que Generaron la acción Si estamos hablando De un daño físico La responsabilidad Recaerá Sobre quienes Realizaron El perjuicio Sobre los bienes Del empleador O de la empresa Pero también Hay que tener en cuenta La persona Que propició O tuvo la idea De generar El perjuicio No solamente No solamente Quien Inició El daño Pues también Se sabe Que una manera De generar Sabotaje Puede ser A través De un tercero Es decir Una persona Que encomendada Por otra Directamente Realiza el daño Como tal En la empresa Y que no tiene Ningún tipo De relación Con el empleador Es decir No estamos hablando De un trabajador Como tal Sino de una persona Externa Una persona Que es Contratada O encomendada Por otra persona Que si tiene Una relación Con el empleador Para poder generar El daño Ya sea físico Como dijimos Ya sea en la imagen O en la calidad De los productos O servicios Que este distribuye Pero es importante Recalcar Que el sabotaje No solamente Puede alterar O dañar Físicamente Un bien Sino que también Existen otros tipos De sabotaje Como por ejemplo El sabotaje informático ¿De qué trata Este tipo? De acción Determinada A la eliminación Ocultación Modificación O alteración De datos informáticos O de sistemas operativos Como por ejemplo Software O hardware De un dispositivo O un sistema Que es perteneciente A una empresa O a un determinado Empleador Un ejemplo más concreto Puede ser el caso De una persona Que altere El sistema de ficheros Dentro de una base de datos Con el fin De que estos Se autodestruyan Automáticamente En el caso De que él Sea removido De su cargo O sea destituido Por lo que A manera de conclusión Y para ir finalizando Sobre este tema Podemos ver Que el sabotaje A pesar De que también Aplica en diferentes áreas Del derecho Sigue siendo su esencia Dentro del derecho penal Y esto por las acciones Que se realizan Porque las consecuencias De estas Siempre generan O están dentro O se pueden tipificar En un ilícito penal Es decir Lo que se genera Por lo general Que es Daños O perjuicios Sobre un bien O sobre una O un servicio De una empresa Determinada Como por ejemplo En el ámbito laboral Pero siempre genera Una acción Que está tipificada Penalmente Sin embargo Vamos a decir Que el sabotaje Abarca la esfera laboral Cuando la finalidad De este Sea afectar Directamente A un empleador Es decir A una empresa Determinada Cuando la acción Que se realiza Sea el hecho De dañar Físicamente O materialmente Un bien O sea Adentrarse Informáticamente Dentro de Algún instrumento O de algún sistema De la empresa Pero que Atañe Exclusivamente A un empleador Entonces aquí Estamos hablando Que el sabotaje Recae Sobre el área Laboral O tiene Tiene algún tipo De incidencia Sobre esta área Agradecemos La confianza Y el espacio Que nos brindan Para poder hablar Sobre estos temas Que tienen relevancia Legal Y no solamente En el área laboral Recuerden que somos Morani Asociados Pueden comunicarse Con nosotros A través de todas Nuestras redes sociales Nos encuentran Como Morani Asociados Y también tenemos Nuestro número de teléfono 2235 8080 Muchísimas gracias Por el espacio Pasen un feliz día Hola Hola es alegría Visas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola el salvador ¡Vamos al salvador! ¡Vamos al salvador! ¡Vamos al salvador! Hola es alegría Visas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir siempre Nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola el salvador ¡Vamos al salvador! ¡Vamos al salvador! Pues bienvenidos con el salvador Les quiero contar Que hoy les traigo Un reto Obviamente musical A este par Este par Y es que Chicos están listos Me vas a ponchar ¿Verdad? Ya siento que me vas a ponchar No El juego está súper fácil Siempre que decís Ese me da Me da cierto temor Primero explica Y luego te digo Si estoy listo O no No Hoy les traigo Un juego súper fácil Y súper chivo Ustedes van a tener Que adivinar Cuál es la canción Pero yo la voy a hablar ¿Les parece? Ok 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 Yo voy a hablar Yo voy a decir ¿Qué es la letra? Espérate 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 Ajá Eso te iba a preguntar Vas Nos vas a decir Hablando La letra Yo voy a contarles La letra Entonces ustedes Así voy hablando Y ustedes tienen que adivinar Cuál es la canción Y la tienen que terminar Cantando Ok 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 ¿Están listos? Lista Empezamos Sí capitán Estamos listos Y aquí está Nunca te han dicho Que eres lo más bello La sirena que siempre busqué La guía que lleva mi vida La guía que me llena mi vida La diosa que siempre soñé Tus grandes ojos Tu bella sonrisa Tus lindos labios Siempre me dominan Eres la musa Que inspira la vida Eres la loca Que me descordina Hasta ahí está Usted me dice Si quiere más Si quiero más Quiero el coro Ok El coro vale dos dólares Así me va a ser millonario Yo siempre supe Que tú serías mía Que así fuera lejos Contigo estaría En la noche O en el día Compartiendo nuestras vidas ¡Ay! Está fácil No No me suena No, no tengo la mínima idea Es el coro Y nosotros Nosotros somos de los que Hanse Tropicalona Tropicalona La han bailado en la fiesta Sí, solo eso les puedo decir Esa es otra pista Que así fuera lejos Contigo estaría En la noche En el día Compartiendo nuestras vidas Mujer hermosa Bella Y vanidosa Sol de mi vida Mi bella Y vanidosa Mi bella melodía Eres la loca Que me pone a gozar Y que me amaré Y que amaré Por toda la eternidad Aquí le va el coro Y que amaré Para toda la vida No 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 Dale el coro El coro El coro Les tengo una noticia Me equivoqué De canción Bueno, ya dijiste eso No, porque saliste cuál es Yo decía, no me suena O sea, imagínense, ok, sigamos, sigamos Menos un punto para mí No, no, espérate No, estaban leyendo las cartas de Moisés Que te mandó noche, me imagino, ¿verdad? O sea, no era canción Ya van a ver por qué, una vez conozco Me equivoco Error para mí, menos un punto para mí Vaya, aquí les va Ay, sí, esta es la, y lo peor que esta es tan chiquita Ay, sí, ay, sí, quería ver si estaban listos Quería ver si estaban listos Suerte que no tenías la lista del súper Porque esa no hubiera leído Arroz cocinado Sí, pues sí Y aquí está A mí me gusta ver Con la sabrosura A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver Junto para Henry Pero ojo Ojo Me salió la dueña del swing Yo le había puesto a la reina del swing Y me había salido otra Entonces por eso dije Ok No te preocupes Aquí está Está bien Menos uno vos Gracias A la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda Aquí está O este es en inglés Así que pongan atención Que mi inglés de la Sofía Vergara Está a modo Ok I'm a blonde bimbo girl In a fantasy way Dress me up Make it tight I'm your dolly You're my doll Rock and roll Feel the glamour in pink Kiss me here Touch me there Panky panky You can touch You can play If you say I'm always yours Oh no ¿Cuál es? I'm a Barbie girl In a Barbie world Sí Esa es Sí Es un plastic No hay ni idea Sí, pero ya sé cuál es Ya sé Aqua You can touch my hair You can dress like a friend In my dimension Punto Van uno a uno Tú muy bien Tú muy bien Ana Yance La vi en el principio Aquí les va Pero no Aquí es Pero Aquí Ok Vamos No, es que esté muy fácil No, no importa Es que no vamos Vamos a bailar Una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor Que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche Junto a mí Bailando ¿Quiero oír qué? Ah Bailando esta noche Junto a mí No, es así Guaya Bien Bien Ven, quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer, estoy segura, que también podrías enloquecer, es por eso que yo quiero quedarme con el chombo. ¿Quién canta esa? El chombo. El chombo. Esta es el chombo. El chombo es un amor bailando. Bailando. Soy yo, es mi corazón. Vamos a perder el control, bailando. Ok, aquí le va una bien difícil. Bailando. Aquí va, una bien difícil. Pero Henry, no me vayas a decepcionar que te tuve. Dale pues. Aquí va. Está en inglés. En inglés, está queriendo en inglés. If you're alone and you need a friend. Someone to make you forget your problems. Just come along baby, take my hand. I'll be your lover tonight. This is what I want to do. Let's have some fun. What I want is, and you, no. Siga, 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 siga. Ok, ahí le va. From now until forever. I wanna go boom boom. Boom 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 boom. Boom boom boom. I want you all in my room. Let's spend the night together. Yay. Dixon. Ay, no me. Este. Ay, como se llaman. Tú te lo puedes. Pero esa es. Sí, muy bien. Boom boom boom. Los Venga Boys. Venga Boys. Ellos, sí. Aquí están. Esta va a estar difícil para ti, Henry Ordina. Pero no tan fácil. Va a estar fácil para ti. Va a estar fácil para ti. Ah, va, va, va. Dale, Balboni, suéltala. Tú sabes que no quiero perderte. Tú sabes que este amor es tan fuerte. Es de rey. Era envidiable lo de los dos. Yeah, yeah. Es de rey. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante. Ah, es la de J Balvin. Cántala. Espérate. Seguí, seguí un pedacito más. Pobre. No sé que sigo extrañándote. Por el caminito yo te fui a... A cada instante. Muy lejos de encontrar. Entiende. Muy bien. Muy lejos de encontrar. J Balvin. J Balvin. Y no sé que te cuento. Punto para la Ana. Estoy muy fuente con el cancion. Cienes. 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 Quien adivine esta cancion ganen porque quedan tres y tres canciones. Osea, esta es como la definitiva. Así que aquí les va. Está muy fanático. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. La de Ana, Camila Cabello. Cubana, uvana, Ana. Fue horrible. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Y dice así. Aquí la van a ir. Hubo una fiesta en mi barrio. Llegó don gato. Llegó el gato. Hubo una fiesta en mi barrio. Llegó don gato. Llegó el gato, Tom. También Silvestre. ¿Saben quién es? El gato volador. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Cubana, uvana, Ana. Eso es lo que dice. Cubana, uvana, Ana. Yo soy una amiga. Pero bueno, ahí está. Ahora en adelante. Por ahí voy a empezar. Me encanta. Llegó Silvestre. También Gatotón. Ganó Henry Urbina en esta, mija. Pero te prometo que la próxima vamos a poner más de... De verdad. Más del 2000. Sí ganaste. Después de un punto que ganó la música. Le ganaste. Le ganaste. Me ganaste uno y como cuatro y tres, digamos. Algo así. Meno mi error. Meno mi error del inicio. Así que bueno. De la carta que te dio muy sexy. No, estabas leyendo esa. Del supermercado. Pero bueno. Ahí está el juego de este día. Continuamos con más de Ola El Salvador. Chicos, ¿se divirtieron? Por supuesto. Sí, estuvo divertido. Me gustó. Un poco de esto. Más adelante. Canta. Así que vamos a ir preparando nuestra memoria musical y vamos a continuar con más de Ola El Salvador. No me le pasaba. Llamaron acá. Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador Salvador Ola El Salvador Ola Esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraquémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ola El Salvador Sorbetes 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 Si hay sorbetes Sorbetes Hay muchos salvadoreños Hay muchos salvadoreños que tienen que hacer un esfuerzo extra para salir adelante Hoy conoceremos la historia de René Berríos Él se dedica a vender sorbete artesanal en las calles de San Salvador Y tiene una historia increíble que contarnos Mi estimado René Qué gusto salvarlo Gracias Por aquí le vengo a comprar sorbetes Ok Perfecto Le tengo de tamarindo, melón y coco Igual es De los tres y de este barquillo ¿Cuánto cuesta? Ok 50 centavos Perfecto Mientras me prepara el sorbete Vamos a platicar con él Y que nos cuente su historia Unos 7, 8 años Me dedico a lo que es vender sorbete artesanal Hay que prepararlo Hay que levantarse temprano Para preparar el producto Y salir pues A venderlo ¿Y cómo se prepara el sorbete? Lo que es el coco Se lleva al molino Se va a sacar Se muele el coco De ahí se saca el jugo De ahí se hace toda la preparación Igual con la fruta Hay que sacar el jugo Es un buen proceso Que lleva como de unas Tres horas Pero Es algo Pesado Pero sí Es bonito El trabajo es bonito Fregando, fregando Andando así en la calle Me encontré con unos amigos sorbeteros Y me le pegué a uno de ellos Y me gustó Que vi que todos los días Agarraba pisto ahí Y que sí vendía Y me dijo Que me iba a llevar Donde él trabajaba Y ahí me enseñaron A hacer el sorbete Ya de ahí Me dieron un carretón Que saliera a vender Y me gustó Y aquí le voy a parar No le voy a dar ¿Qué tiene? Gracias 51 de 35 ¿Qué ha sido Lo más difícil De ese trabajo A veces Es que Uno se decepciona Cuando uno vende Porque hay días De que sí Le digo No son muy buenos Y hay días Que también son buenos Pero la verdad Es que En mi caso Yo tengo que Yo le pido a Dios Venda o no venda Yo siempre le doy Gracias a Dios Melón y Coco Me dijo ¿Ah? 50 Yo a veces He necesitado La ayuda De alguna Persona Alguna institución Así de que Que me puedan brindar Un carretón Porque este no es mío Este Me lo dan Para que salga a vender Porque a mí Mi idea es esa Es tener mi propio carretón Tener mi propio Brice O sea Y trabajar Para Con mis propios ingresos Desde hace cuatro Años Se me desarrolló La diabetes Y me afecta En el aspecto De que Hay veces De que No amanezco Con los ánimos Al 100% A veces He tenido que guardar El producto Porque no No puedo ser El sorbete Porque no No siento La suficiente fuerza Como para Para ser el sorbete Y como esto es a diario Que hay que estar preparando El sorbete El sorbete El sorbete A veces a mí me da Me da decepción Me da no sé qué Viendo jóvenes en la calle Pidiendo dinero Para la droga Para el alcohol Y dicen Y dicen Yo les he abordado Y les digo ¿Por qué andas haciendo esto? Es que no hay trabajo Me dicen No hombre ¿Cómo puede ser Que no hay trabajo? Le digo yo Si aquí De alguna forma Uno siempre sale adelante Le digo yo Porque esa ha sido mi idea A veces dicen Las personas Es que el país Aquí no es El adecuado Yo creo que En todos los países Está igual Pero si uno trata La manera Si uno hace la diferencia Trabajando Uno siempre sale adelante Yo siempre tengo eso De que uno De uno depende El futuro De cada uno de nosotros Así que si usted Anda por la calle Arce Por acá Enfrente del seguro social Busca a René Aquí están los mejores Sorbetes Y hay una buena historia Y una buena plática Con él René muchas gracias Un gusto Gracias Gracias igual Aquí estamos siempre Los esperamos siempre Con los sorbetes Aquí de diferente sabor De diferente fruta Y siempre la calidad Número uno Eso es bello Para Hola El Salvador Con René Berríos En Río Vila Por la alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Con El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Con El Salvador Buenas tardes Gracias compañeras Y ahora vamos a cocinar Algo delicioso Así que bienvenidas Bienvenidos Aquellos que en este momento Están viendo y pendientes De todo lo que vamos a preparar Mucha atención Ya que el simple cambio De grasas saturadas A no saturadas Ayuda a reducir El riesgo de enfermedades Bueno imagínese Enfermedades del corazón Que son tan comunes Y una forma de hacerlo Es cocinando Con mazola Que aquí lo tenemos Mire aquí está Y con eso vamos a cocinar El día de hoy Con mazola No sacrificamos El sabor de nuestras comidas Al comer saludable Ya que resalta El sabor de tus platillos Con contenido saludable Para nuestro cuerpo Así que vamos a cocinar Algo delicioso Y se preguntarán ¿Y hoy qué van a hacer? Bueno mire Hoy vamos a experimentar algo Que me imagino Que muchas y muchos De ustedes Ya lo saben hacer Pero hay muchos Que también estamos Experimentando en la cocina Así que vamos a hacer Chiles rellenos Así como lo oye Vamos a ver Cuáles son los ingredientes Y por aquí Podemos ver Cada uno De los ingredientes Para que tome nota También Y para que pueda Cocinar Ingrediente Número uno Secreto Y saludable Que a usted No puede hacer falta En su cocina Aquí lo tenemos Aceite mazola Con canola Mire que delicioso Eso que vamos a ocupar Y esto es Lo que nos va a ayudar A mantener Nuestro platillo Saludable Elemento que no puede faltar También en esta receta Los chiles Porque son chiles rellenos Los que vamos a hacer Tenemos tomate Los vamos a rellenar En esta ocasión Con carne molida Aquí la ve Carne molida de res Vamos a ocupar Cebollas Ajos También tenemos Queso cheddar Que lo vamos a ocupar En esta ocasión Usted lo puede sustituir Por quesillo Bueno y tenemos Pimienta y sal Al gusto Así que ya estamos Preparados Para poder Cocinar Algo delicioso Así que comenzamos Con la preparación Y ya estamos Preparados Así que arrancamos Con la cocción Muy bien Ya tenemos Por acá La sartén Bastante caliente Y lo primero Que vamos a utilizar Es nuestro aceite Mazola De canola Vamos a poner Suficiente aceite En nuestra sartén Aquí está Mire Recuerde que usted Puede encontrar Aceite mazola De canola En establecimientos De prestigios Supermercados En las tiendas Lo puede encontrar Súper cerca Y la verdad Como ya les dijimos Es muy saludable Por lo tanto No estamos sacrificando El sabor De los platillos Lo estamos manteniendo Súper delicioso Pero le garantizamos Que es saludable Lo que está haciendo Muy bien Ya está caliente Lo dejamos por ahí Y en esta ocasión Vamos a ocupar Como ya les dije Carne molida de res Ustedes lo pueden Sustituir si quieren Por carne de pollo También Y hay quienes Prefieren No utilizar Carne Sino que simplemente Poner El quesillo Perfectamente Lo puede hacer así Pero en esta ocasión Lo vamos Vamos a ocupar La carne de res Bien Vamos a poner Suficiente Por aquí nos asesoramos Un poco Y nos dijeron Que hay diferentes formas De cómo preparar La carne Para estos rellenos Hay quienes Vienen y cocinan Primero Los vegetales Que es con lo que Le estamos dando sabor A la carne también Pero Nos dieron un secreto Que esto también Nos puede ayudar A que nuestro platillo Mejore Y es primero Comenzar a cocinar La carne Y luego de eso Poderle agregar Cada uno de los ingredientes Que tenemos Para que le dé sabor Así que vamos a arrancar Vamos a picar La cebolla Mira una cebolla Hermosa Rica Que vamos a poner Por acá Bien Suficiente con esto Es solo para que le dé sabor Lo vamos a picar Lo vamos a picar Bastante bien Recuerde que cada uno De los ingredientes Que estamos Que estamos Utilizando Lo hacemos En base A la proporción Del platillo Que vamos a preparar No es lo mismo Usted lo conoce Perfectamente Cocinar Para dos Tres personas Que cocinar Digamos Si usted tiene su negocio Bueno Si usted tiene su negocio Pues obviamente Es una persona experta En esto De una persona experta Si ustedes tienen algunas recomendaciones Que nos puedan ayudar También sería maravilloso Que nos escriba A través de las redes sociales Y para que nos cuente Su experiencia Porque de esto se trata La cocina De podernos aconsejar De decirnos Qué ingredientes Se pueden utilizar Cuáles no En qué proporción Y si usted quiere Nos regala Algún Algún tip Algún detallito Que tenga por ahí Algún secreto Para ver Para que nos quede mejor Muy bien Vamos a ocupar Ajo también Les voy a ser honesto A mí me fascina El sabor al ajo Me encanta Me encanta En cualquier platillo El ajo Pan con ajo En los frijoles Unos frijolitos fritos Me gusta Incluso Algunos tipos de arroz Que le ponen ajo Pero Para mí el ajo Tiene que ir Bien picadito Si ustedes vienen Y me invitan a comer Y le dejan El gran pedazo de ajo Y me sale en la comida Pues Usted sabe ¿Verdad? Pero sí Es delicioso Así que También le vamos a poner Abundante ajo Para que quede delicioso Bien Vamos a arrancar con esto Lo vamos a poner Para que comience A agarrar sabor Y lo vamos a mover Para que no se nos vaya A quemar Nuestra carne Ah Ya comienza a agarrar Olorcito delicioso Miren Qué rico Bien Hay quienes son más eficientes En la cocina Que tienen más experiencia Y hacen las dos cosas Al mismo tiempo Pues bueno Para uno que está así Medio comenzando En la cocina Ni tanto comenzando ¿Verdad? Ya tenemos ahí Un par de años en esto Pero todavía no somos Expertos cocineros Entonces Preferimos hacer Cosa por cosa En serio O sea Así nos pasa Porque si no se nos quema No vaya a ser Imagínense hacer los chiles Al mismo tiempo Que estar haciendo esto Ya algo se nos hubiese quemado Hay quienes prefieren Preparar desde antes En la cocina esto Para solo poder Ingresar Para poner Solo los ingredientes De una sola vez Ahí en La sartén Vamos a ocupar esto Suficiente ¿Cuál es la diferencia Además del tamaño A ver si alguien me ayuda Y me comparte En las redes sociales También ¿Cuál es la diferencia De un tomate de cocina Con un tomate de ensalada? A ver Porque yo no lo he logrado Descubrirlo Soy honesto Además del tamaño Y el precio ¿Cuál es la diferencia? ¿Será el sabor? ¿Será la textura? ¿Cuál será más jugoso? ¿El tomate de cocina Es más jugoso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he tenido Esa curiosidad Porque yo perfectamente He ocupado Tomate de cocina Para hacer una ensalada Y bueno A veces también Confieso que He ocupado Tomates de ensalada Para hacer alguna salsa O para cocinar Hacer un chimón Lo he ocupado perfectamente ¿Cuál será la diferencia? A ver si nos lo pueden Compartir por ahí Bueno miren Quiero saludar por cierto A las personas Que se están reportando En este momento Desde Sobiapango Muchas gracias Saludos a todas las personas Que siempre están pendientes Gracias por los consejos Doña Juanita González Me dicen que nos está Escribiendo por ahí Gracias Doña Juanita Aquí estamos Mire echando el arte Como dice usted Por supuesto Y gracias por los consejos Se ve delicioso Esperamos que quede así Claro que va a quedar así Así que gracias Doña Juanita Bien Lo estamos moviendo Recuerden que Son chiles rellenos Son diferentes Me imagino que En su casa Lo pueden preparar De una forma diferente Así que si usted conoce Una receta Le invitamos también Que nos pueda Inscribir a través De las redes sociales Bien Ya le pusimos Todos los ingredientes Y lo que nos hace falta Es sal Y pimienta Al gusto A ver Le vamos a poner Sal A mi la verdad Si me gusta la comida Con un poco de sal Para que quede rico No salado Salado Pero si que quede así Como un poco A tope Cada quien tiene gustos Diferentes Y por eso Hay que saber Como cocinar Cuando ustedes Tienen negocio Saben que Se les pone Poca sal Porque Los comensales A veces no les gusta Así como la sal ¿Verdad? Tanto Entonces por eso Se les pone también La sal En la mesa Pero a mi me enseñaron Que no se le pone sal Más que la que ya lleva De la cocina ¿Verdad? Las ensaladas Quedan ricas también Si uno le pone Un poquito de sal Bien Ya le pusimos La sal Y la pimienta Al gusto Y ya casi estamos Por finalizar Muy bien En lo que termina De hacerse eso Vamos a hacer algo Sacamos los chiles En esta ocasión Vamos a ocupar Dos chiles Miren Hay diferentes formas De como venir Y asar esos chiles Depende de la cocina Que usted tenga Si usted tiene una cocina De llamas Si donde sale la llamita ¿Verdad? Donde le pone ahí El fósforo El chispero Y sale Es más fácil Porque usted Lo puede asar Directamente En esa rejilla Y le va a quedar delicioso En esta ocasión Tenemos una cocina Diferente Y por lo tanto Nosotros lo vamos a poner En la sartén Hay quienes también Deciden sacarle Primero las semillas Limpiarlo Y luego asarlo Hay quienes lo abren también Ya lo hemos preparado Si pero En esta ocasión Lo vamos a preparar De una manera diferente Porque dicen que eso Es como lo rico Lo delicioso también Cocinarlo con la semilla Porque le queda Un sabor diferente También y quedan Como más infladitos Dicen Así que así Lo vamos a cocinar En esta ocasión Pero les cuento Por cuestiones de tiempo Yo me adelanté Y quise comenzar A cocinar desde antes Y ya asamos Y ya asamos Algunos chiles también Que perfectamente Si usted tiene un horno También lo puede hacer A un horno Así que Hoy vamos a ocupar Estos chiles Que tenemos Por acá Bien Tenemos los dos chiles Vamos a hacer A un lado Aquí lo vamos a poner Esto no lo vamos a ocupar Lo vamos a hacer Hasta después Vamos a adelantar Un poco con esto Mire Recuerde Cuando usted en la cocina Y estamos preparando Cosas al mismo tiempo Es importante No descuidarse De una o de la otra Ya Entonces hay que estar Pendiente de la carne Hay quienes le gusta La carne bien cocida Hay quienes le gusta Bastante jugosa Entonces hay que saber Para quien estamos cocinando Para que disfruten más Cada una de esas cosas Bien Vamos a limpiar En este momento Los chiles Vamos a ver Le vamos a sacar La semilla Aquí la tenemos Y lo vamos a limpiar Mire Mire como quedó Mire como quedó Delicioso ¿Verdad? Rico Están al punto Entonces ahora Vamos a prender Esto no es Mira en serio Esto no es así Como tan fácil Esto se ve fácil Pero ya a la hora De hacerlo es como Más complicado Así que Si usted todavía No ha logrado Hacer esto Le invitamos A que pueda cocinar Y por supuesto Para que ocupe Aceite mazola De canola Bien Le quitamos La parte de arriba Que esta es la Que no nos comemos Y además de eso Nos hace falta Limpiarlo Bien Ya lo tenemos Por ahí Ahora vamos a sacarlo De adentro Miren Miren esto Lo vamos a sacar Como con cuchara Vamos a sacar Con cuchara Aquí estamos experimentando Eso es lo importante Que nos metamos A la cocina Y que podamos Aquí está Mira Vamos a poner Aquí vamos a poner Las semillas Esto es lo que no vamos a ocupar Lo vamos a poner por acá Esto perfectamente Después lo podemos ocupar Como abono Mire lo puede poner Ahí en su jardín Hay personas que han comenzado Con sus huertos caseros Perfectamente lo puede poner Por ahí Hay que quitarle Todas las semillas Y por supuesto Teniendo en cuenta Que no se nos vaya a rasgar El chile ¿Verdad? Porque es a donde vamos a poner Nuestro relleno Bien Ya lo limpiamos Ya no tiene nada Perfecto Luego de esto Limpiamos el siguiente Espero que no se nos vaya a quemar Recuerde seguirle dando vuelta A la carne Mire Esto de verdad Hay que estar bien pendientes Sobre todo usted Usted madre de familia Sabe Lo eficiente Que uno tiene que ser En la cocina Y lo rápido también Porque No nos podemos llevar Toda la tarde Más Algunas personas Que tienen mucho trabajo Quienes Tienen que hacer Varias cosas No pueden perder Todo el día Bien Ya tenemos la carne Ahora vamos a hacer a un lado Apagamos nuestro fuego Bien Ya lo tenemos por ahí Lo vamos a dejar Que se enfríe Mientras tanto Vamos a seguir limpiando Nuestro último chile Miren ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? A ver Para que aprenda Para que cocine rico Pero sobre todo Para que vea Que se puede comer saludable Y que no es tan difícil Porque muchas veces decimos Es que yo no tengo tiempo Para cocinar Es que no puedo cocinar Es que mira Es que bien difícil A mí no me quedan las cosas Como le quedaban a mi mamá Dicen por ahí Bueno Hoy vamos a probar Lo importante es poder Experimentar En la cocina Bien Vamos a mover esto por acá Vamos a limpiar Nuestro plato también Porque la presentación Es bien Bien importante A ver Vamos a poner Los chiles Por acá Mientras tanto Vamos a limpiar el plato Porque en este mismo Es que lo vamos A utilizar Bien Y ya estamos listos Para comenzar A rellenar Nuestros chiles Se da cuenta Todo depende De las proporciones Con las que esté Cocinando usted Así de esa manera Va a utilizar La cantidad De los ingredientes Bien Le vamos a poner El chile Al chile Le vamos a poner La carne Vamos a ver Mira Hay quienes dicen No hombre Es que qué difícil Es cocinar Ya se metió La cocina A lo mejor Hay algunos papás En este momento Que ahora sí Les toca quedarse Con sus hijos Con los chicos En casa Y poderlos Poderles cocinar Va a ser delicioso ¿Verdad? Vamos a poner Por aquí Vamos a ver Si ya nos queda No le cabe más Hay que ponerle Miren Vamos a ver Vamos a poner Por aquí Y se preguntarán Por qué todavía No le pone El queso Si el queso Va adentro Es que esta es Una receta Que nos hemos encontrado Por ahí Tenemos Expertos Cocineros Que nos han dado Algunos tips De cómo cocinar Y vamos a seguir Cada una De sus recomendaciones Muy bien Ya tenemos El primer chile Por aquí Lo vamos a dejar Listo Mire qué delicioso Vamos a poner Miren Bien Este es Un buen detalle Para usted Digamos Un fin de semana Que ya tiene más tiempo O durante la semana A lo mejor Quiere hacer algo diferente Ya tiene un buen rato De estar comiendo lo mismo Y se le había olvidado Que podíamos hacer chiles rellenos Pues aquí está Mire Como les digo Ustedes pueden sustituir Cada uno de los ingredientes Los que más le gusten Ya puede ser pollo Le pueden quitar la carne Solo ponerle el quesillo Hay de diferentes formas Hay quienes solo se comen El chile asado Pero nosotros estamos haciendo Esta versión Gracias a aceite Mazola De canola Bien Perfecto Los tenemos ahí Y se preguntarán Y entonces Hasta cuándo Le va a poner El queso En ese momento Le vamos a poner El queso Miren Esto es parte De la magia Estar en la cocina Es inventar Sí Y esta vez Nosotros vamos a inventar Ponerle el queso Arriba Vamos a ponerlo A ver Estamos ocupando Queso mozarella Pero ustedes Si prefieren Pueden ocupar El queso de su elección Quesillo Que no puede faltar ¿Verdad? Aquí en nuestro país Es bien fácil Poder encontrar Quesillo Hay quienes dicen Ah pero que más rico El enredo También puede ocupar El queso enredo Y aquí Mira abundante Aquí lo que usted quiera Lo que le alcance Y estamos preparados Bien Luego de esto Dice Ay pero solo quedó así Solo de ponerlo No momento Es que aquí viene La magia de la cocina Es que aquí nada Está escrito en piedra En esta ocasión Usted lo puede meter Ya sea al horno O al microondas Al horno tostador Al microondas Hoy lo vamos a poner En el horno a microondas Porque solo queremos Que se derrita Nuestro queso Bien Y luego Luego de esto Ya casi estamos listos Se da cuenta Que es bien sencillo Poder preparar Cada una de estas cosas Solo es ponerle ahí Un poquito de amor ¿Verdad? Y sobre todo Tener esos ingredientes listos Con los que vamos a cocinar Recuerde que es importante Poder comer Comer saludablemente Hay que garantizar Que nuestros platillos Queden deliciosos Y además de eso Que sean de beneficio Para nuestro cuerpo Nuestro corazón Que hay que cuidarlo también Y sobre todo Aquellos que Ya estamos avanzando Ya estamos un poco avanzados En la vida Tenemos que cuidarnos Un poco más todavía Es por eso Que nosotros Siempre le estamos recomendando Que utilice Cada uno de los productos De mazola En esta ocasión Estamos ocupando Aceite mazola De canola Miren Y aquí está A ver En lo que termina De derretirse el queso Por aquí Solo hay que recordar Estamos haciendo chiles rellenos En esta ocasión Y cuáles fueron los ingredientes Bueno Lo primero Que no le puede faltar De verdad Aceite mazola De canola Que le va a quedar delicioso Nos garantizamos Que quede con el sabor Y por supuesto Que sea saludable Número dos Vamos a ocupar Los chiles El tamaño que usted quiere O lo que lo logre encontrar En el lugar A donde va a comprar Carne En esta ocasión Ocupamos carne de res Pero usted podría ocupar Perfectamente Carne de pollo Carne de cerdo O ponerle solamente Quesillo Además de eso Ya ocupamos Queso En esta ocasión Queso cheddar Usted puede ocupar Quesillo también Cebolla Tomate Ajo Y la sal Y la pimienta Como se da cuenta Son ingredientes sencillos Pero haciendo la combinación Queda delicioso Así que Vamos a ver Lo vamos a sacar Yo creo que ya casi están listos Estos son unos cuantos segundos Para poderlo Uy Delicioso Permítame usted Uy Mire que delicioso Esto por aquí Ya está para comer Mire que rico Nomás Se lo voy a poner aquí Para que lo vean Mire usted Se lo voy a presumir Se lo voy a presumir Véalo usted Véalo usted Mire en honor a este platillo Vamos a guardar Cinco segundos De silencio Porque ya casi Nos lo vamos a volar también Mire que delicioso Véalo Véalo Delicioso Ahí lo tiene Miren Aquí está El ingrediente secreto ¿Verdad? Bueno fíjense que En una dieta balanceada Las grasas buenas Deben estar implementadas En un 30% Y el aceite vegetal Más sola Aporta Esa energía diaria Por ser 100% natural Libre de colesterol Y por supuesto Delicioso Para todos nosotros ¿Verdad? En tu alimentación diaria Debe tener Ahí se debe hacer Muchos cambios Que aquellos No han querido sacrificar Todavía Bueno hay que hacer Esos cambios Y por supuesto Cambiar las carnes A carnes blancas O sea si usted consume Mucha carne Bueno trate de hacerlo En carnes blancas Y sobre todo El pescado Que es delicioso Así que usted también Este es el mejor secreto Que le podemos dar Que se tiene que cambiar Aceite vegetal Más sola Ya que es una grasa buena Para tu cuerpo Que el cuerpo lo necesita Y que es rico en vitamina E Así que aquí lo tiene Más sola Por supuesto Y recuerda Solo hoy Hoy ocupamos Más sola Aceite de canola Hicimos los chiles rellenos Y miren que delicioso Así que espero Que ustedes también Ahí en casita Puedan seguir Cada una de las recomendaciones Si tienen alguna receta Por favor Escríbanos A través de las redes sociales Y próximamente Lo estaremos haciendo por acá Así que Lo vamos a probar Buen provecho para ustedes Y gracias a los amigos De más sola ¡Suscríbete! 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 ¡Leodán! ¡Leo Dan! ¡Leodán! 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 ¡Espérate! ¡Mi duro! Ay, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ya ven, ya ven. ¿A qué dedica el tiempo libre? El tiempo libre, el tiempo, ¿a qué? Miren, ahí están y bueno, ya saben, la verdad que estamos súper felices de poder compartir con todos ustedes también a través de las diferentes redes sociales, a través de los... Oye esta, oye esta, oye esta, esa pared que no me deja ver. Ah, que no te... Debe caer en nombre del amor. ¿Cuál es esa? Se le está dedicando a la Belinda, ¿verdad? Ah, bueno, tú ves, tal vez puede ser... Se le está dedicando. Puede ser, no. Pero esa canción es de Leodán. Esa pared, turun, 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 que no me deja verte. Mira, pero te felicito, fíjate, no lo hiciste tan mal, lo hiciste tan mal. Así que te felicito. Pero hoy les traigo una canción diferente y no la voy a tener... Ah, bueno, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Qué? Se las voy a leer, se las voy a leer. ¿Les parece? Para que adivinen. La canción del final, tienen que adivinar. Ok, espérate. Ok, aquí les va. Vamos a ver. Es que esta, yo creo que la va a adivinar más rápido, Jens. Ay, 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 dame el piso de la boda, mujer. Vale. Aquí está. Ajá. Es que es muy fácil. Aquí te la... Aquí te la... Aquí... Volé, volé. Mi internet. Espérate. Aquí está. Aquí. Aquí está. Ok, aquí está. Aquí dice. Ey, que todo lo sabe, que todo lo bate, soy rapero, no rastero, soy todo lo que uno tiene. Ey, que todo lo sabe, que todo lo que bate, soy rastrero, no rapero. ¿Cómo sabes esa parte? Ilegales, ilegales. ¿Y la canción cómo se llama? Se llama, espérame, déjame acordarme. Ah, va, si no adivinas, no es punto, para vos. La morena. Uuuh, ilegales. No, hombre. No, no. Ah, pues quítale el título que ganó. No, espérate, 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 espérate. Sí, le voy a quitar el corbayunco. Ey, pero me acordé de la entrada. No, me acordé de la rueda. ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres brincando? ¿Cuántas mujeres brincando? El que se quedó no sabe de lo que se perdió. No sabe. El que se... Ajá. Y cómo se llama esa canción. Espérate, déjame acordarme. Pero no es la morena. Y la morena pide el más. El que no me veía a bailar, que le van a... El Taki Taki se llama. ¿Por qué? Sí. El Taki Taki vino con ya, ya, ya. Sí. Me encanta. El que está aquí. Me encanta. Bien. ¿Ya lo habías escuchado, Ani? Es que esa época es de mi época. Yo sí, yo sí ya lo había escuchado. Dijiste que se llamaba el Taki Taki. Ay, que todo lo sabe, que todo lo sabe, que todo lo sabe, soy rupero, unos rasteros. Hay un Taki Taki nuevo, ¿verdad? Pero yo no sé si era la tardía, el Taki Taki nuevo. No. ¿Qué? Es que yo he escuchado una, no sé. Ahí ella se perdió con no sé quién. Oye, me Juan, que yo estoy encima, solo quiero echarla bailadita. Y no, no, traía esa dieta, la señorita. Rumba, creo que es de Ozuna. Taki Taki, 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 Taki. No. Es que hay una que dice. Hay una, hay una. Pero es nueva. No, yo sé, yo sé que hay nueva, pero esa no. Esta es la original, la original, la mera, mera de Megan Breyer. La que sí. Mira. La de los noventa. A ver, Anayansi, para vos va a ser una canción y para Gigi va a ser otra canción. Cuando le digo El Tiburón, ¿qué canción se le viene a la mente? El Tiburón. ¿Cuál? Baby Shark. No, no. Baby Shark. Ah, pues son tres. No, por ejemplo. Gigi, Baby Shark. La tuya es la que dice, aquí me llegó tu tiburón. No, no, fíjate que no. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí me llegó tu tiburón. La que no le digo es el tiburón de Proyecto 1. Mira, vaya, aquí hay tres generaciones. La soltera, o sea, no, la soltera no, la recién casada, o sea, la Ani, que es la de... El tiburón de la Ani sería, mami, ¿qué tú quieres? No, no, no. Ajá, es la de tu tiburón. ¿Aquí, ya? Yo quiero pelear. No, es la de tu mamá. La de Men Rorbina. ¿Cuál es la que vos decís? ¿Cuál es la que vos decís? La de Men Rorbina es la del tiburón del general, o los ilegales, y la de Baby Shark, porque ya soy una mamá. Tiburón. Proyecto 1 creo que es la del tiburón. La del tiburón. Ajá. El tiburón y el tiburón. Se la llevó el tiburón. El tiburón. No, para sí. Sí, sí, sí. Va, esa no, esa no se me vino a la mente, a mí se me vino otra en la mente. A mí. Problema numeracional. Va, decí otra palabra, decí otra palabra. Otra palabra, híjole, con canciones así. Ey, eh, mayonesa. Ah, pues sí, la de. Esa es solo una, creo. Sí, voy así. Ah, vaya, esa es solo una. Chocolate. Miren, ¿saben qué es mejor? Uy, la de. Chocola. La misma, mayonesa. El chocolate. Ay, Dios, nunca me cargó mi canción. Bueno, no estén inventando mejor, chicos, hasta aquí dejamos esto. Por favor, porque vamos a disfrutar del takitaki de los ilegales. Feliz jueves de Truth Back Thursday.